igual que lo hemos hecho con una activity lo podríamos hacer con un fragment con una view ya has visto que es súper sencillo integrar y te dejo en la vez te dejo el repositorio de arquitecto de córder. Me cago en todo, me cago en todo, me cago en todo a ver cómo hacemos esto. Hola, 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 hola. Además hoy te quiero un poco a diferencia de una secuencia en las que los elementos y también lo vamos a aplicar dentro de los flows a un vídeo que tengo sobre aquí es donde va a entrar en juego. Pues no te preocupes porque hoy te traigo una herramienta gratuita. Y vamos a necesitar un par de cosas más. La primera es, si no lo tenéis configurado, incluir aquí el tracking coding apt. Quejarán ahora en casa. A partir de ahora podríamos crear un número ilimitado de emuladores. Cuáles son las opciones de emuladores. En este vídeo te voy a explicar qué es la modularización. En este vídeo te voy a contar qué es la modularización. Vamos a romper. Y ahora quiero contestarte a la pregunta que sé que te has estado haciendo todo este tiempo. Que es, si he grabado este vídeo en calzoncillos. Y la respuesta es, si no. Que es, si. Y la otra cosa. Que sí. Gracias por ver el video.